Sigo en esta vida, loca sin medida, hasta arriba, inhalando de la codeína, mucha aspirina Tengo la destreza, tengo la certeza, es la luz y machín para tu cabeza Sigues mirando las cosas de color cereza, sobre la mesa, una pinche chela, de la coronada, de roles de la morada Rolando en las playas de Cancún, tirando unas rimas en el turicún, te invito a dar un tour por las hermosas playas de Tulum Bum, 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 los latidos del corazón, mirada perdida, no fumando en el sillón Mi compa enrolla el primer tortiblón, saca el tostón, quiero más fiestón, me siento bien contentón Después del primer jalón, me pego la risa y tos No quiero apantallar, pero sueno más de lo real A los que creyeron en mí, les doy un like, y al que no, me lo botaneo como cereal Fumando en pipa de paz, bien relaj En el alucine no puedo bajar, hierba verde alienígena, llena el hitter y el zig zag Me forjo otro para volar, sacando humo como una parrilla, bendita sea la María Ella sí es un tesoro, me pongo de maravillas y fumo cogollos Un día normal yendo pa' la secundaria, era de mañana Unos homicelas quienes estaban fumando mostaza, para irse bien atizados a la chamba Me invitaron las tres, pues quería fumar, de ahí me quité pa' la ruta a tomar Me ingrifo, subí al autobús, ojos rojos como Chicago Bulls Llegué al destino que es la escuela, mi mente está, vuela, vuela, vuela Primer módulo, bien drogado, ya terminó y no se me ha bajado De ahí seguí a hacer deporte, y yo sigo al chile, bien grifote, bien marihuana, relajadote Ahí te va este pachonzote Recuerdo que estaba en la cancha, listo para jugar fucho Pero vi que solo estaban jugando los que son bien troncos pa'l fútbol Me saqué de onda, creo que andaba en otra dimensión Reaccioné el momento y yo seguía en el salón No manches cabrón, como va a ser eso, aluciné Si ya ahorita estaba en la cancha con el balón No mames wey, de cual habré fumado Buenísima hierba, algo parecido al efecto Mandela No manches cabrón, como va a ser eso, aluciné No manches cabrón, como va a ser eso, aluciné No manches cabrón, como va a ser eso, aluciné